Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Esta es la mesa de la Biblioteca Central de la UNIPE, que se llama Mesa de Acceso Abierto y Repositorios de la Teoría a la Experiencia. Hoy contamos con la presencia de dos expositoras, que son Marcela Fujimi, ella es licenciada en Bibliotecología y Documentación de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, es docente de la carrera de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la UNLP, directora de la Biblioteca, profesor Guillermo Obiols, de la Facultad de Humanidades de la UNLP, que tiene a su cargo el desarrollo del repositorio institucional Memoria Académica, y también es miembro del Comité de Expertos del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, SNRD, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por otra parte, vamos a tener la exposición de Romina Vanessa Décima, que es diplomada en Bibliotecología y Ciencia de la Información por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como responsable de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, es asesora responsable de la Biblioteca del CIN desde 2007 y de la Biblioteca Digital del CIN desde 2016. Fue coordinadora en redes nacionales y regionales de bibliotecarios como Rediab y Runcov. Bueno, la primera que va a hablar es Marcela Fujimi. No sé por qué Claudia Pérez Zampano aparece, creo que su imagen quedó en el... no sé si la ven ustedes. Ahí está. Marcela, si podés desmutearte a ver si apareces vos. Marcela, si. No se ve. No me ve. No, me aparece otra imagen, no sé por qué. No, yo la veo bien. Ah, la veo. Ahí está. Perfecto. Bueno, Marcela. Bueno, arrancamos. Buenas tardes. Iba a decir buenos días. Buenas tardes a todos. Gracias a Paula y a Virginia por la invitación de participar en esta mesa. Y bueno, me alegra ver a tantos colegas y amigos virtualmente, pero bueno, al menos darnos un poco otra vez. Voy a... a ver si... lo hago bien de nuevo, que lo hice hoy otra vez. Compartir la pantalla. A ver. ¿Se ve allí? Perfecto, Marcela. ¿Se ve bien? Bueno, entonces, nada, para iniciar, las chicas me pidieron que hiciera una presentación general sobre lo que es el acceso abierto, media introductoria. Y bueno, yo le puse acá debates actuales en torno al acceso abierto y a la ciencia abierta, porque bueno, voy a hablar un poco de varias cosas. Empezando a hablar del acceso abierto, pero después un poco también del tema de la ciencia abierta, porque bueno, es como que ahora está... es el tema que está en la agenda, digamos, en la agenda de las políticas científicas. Entonces, bueno, esta primera placa es para plantear, bueno, algo que muchos de ustedes seguramente ya conocen, que es, bueno, la definición del acceso abierto y la propuesta. Esta propuesta que surge en el año 2002, en el inicio del nuevo siglo, de lograr el acceso libre, gratuito, inmediato y sin restricciones a la literatura científica a través de internet. Esta es la propuesta del movimiento internacional de acceso abierto, que básicamente lo que plantea es que en este mundo, que ya es digital, no tiene sentido seguir teniendo restricciones para acceder a la literatura científica. Cualquier persona tiene que ser capaz de leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, compartir y enlazar los textos científicos, sin ningún tipo de barreras, ni ilegales ni técnicas. Entonces, bueno, el movimiento plantea esto y plantea también dos vías para lograr esto, que serían, bueno, las conocidas Vía Verde y Vía Dorada. La Vía Verde alude a que los autores, bueno, continúen publicando en medio de su preferencia, pero que autoarchiven una copia de sus trabajos en repositorios digitales abiertos, interconectados, o bien que publiquen sus trabajos en revistas que no sean cerradas, sino que sean de acceso abierto, es decir, que no cobren por el acceso. Esto, como dije, se propone, en primer lugar porque a principios del siglo XXI, digamos, ya la tecnología permitía hacer esto de manera prácticamente, no voy a decir sin costo, porque siempre había un costo de infraestructura, pero se podía hacer de forma prácticamente gratuita, y en segundo lugar, porque, bueno, por todos los problemas y anomalías que se venían notando y agudizando respecto de la problemática de las publicaciones científicas y de lo que son en sí los procesos de comunicación y discusión del conocimiento. Entonces, bueno, como para también poner un poco de contexto, acá en estas placas yo intenté resumir, bueno, cuáles son esas problemáticas, que un poco todos las conocemos, pero está bien reforzado. Por un lado, el excesivo poder, diría yo, de las revistas científicas y de sus editores, fundamentalmente, sabemos que los productos de la investigación científica se difunden básicamente a través de revistas, revistas que se crearon hace más de 350 años y que eran editadas por sociedades científicas, instituciones y demás, pero que con el tiempo se fueron complejizando, se fueron profesionalizando, y esos procesos de edición fueron llevando a una tercerización de funciones a cargo de empresas comerciales, que, bueno, fueron estando a cargo de la edición de estas revistas, dejando nada más que la parte de validación, la parte de evaluación, el conocido proceso de peer review o revisión por pares, que es el que, de alguna manera, valida que los conocimientos son correctos, digamos, están validados. Esa parte sola quedó a cargo de los científicos, pero la parte de edición quedó, digamos, a cargo de empresas, que, bueno, en esta otra placa, un poco también, este estudio es bastante conocido, sabemos que estas editoriales privadas fueron incrementando su poder y su influencia sobre el sistema científico, allí están, bueno, él, Severe Springer, Taylor & Francis, Willie Sage y la American Chemical Society, estas editoriales, en base a un estudio que se difundió mucho en el año 2015, que se hizo sobre 45 millones de artículos que se habían publicado en más de 30 años, desde, 40 años, desde el 73 hasta el 2013, analizando esos artículos, se vio que más de la mitad de esos artículos estaban publicadas en revistas que eran gestionadas por alguna de estas 5 o 6 grupos editoriales que actúan como un oligopolio, es decir, que imponen paquetes, que las bibliotecas, las instituciones tenemos que suscribir como un paquete, digamos, sin posibilidad de elegir unos títulos u otros, con aumentos crecientes de precio año a año, con márgenes de ganancia muy injustificados, diría, y bueno, y esto fue generando esta situación de oligopolio, ¿no? Un tema es los costos, por un lado, ¿no? Cuánto cuesta acceder a la literatura científica, por un lado sabemos que a través de las vías institucionales hay que suscribir estos paquetes, ahí puse un recorte de la biblioteca electrónica, hasta el año 2016 se habían gastado, se gastaban alrededor de 20 millones de dólares por año en pagar el acceso a estos recursos, y esto seguía aumentando año a año hasta que, bueno, finalmente eso no se pudo pagar más, y ahora estamos en una situación como de stand-by, o si no, particularmente, como hacen los investigadores para acceder a las revistas, tienen que pagar, ¿no? Ahí pusimos también un ejemplo de cuánto cuesta, sabemos entre 30 a 40 dólares descargar un artículo individual, ¿no? Y ni hablar que las personas, que los únicos que podrían acceder eventualmente a esto serían los investigadores, los científicos, y esto, no hay acceso al público en general, es inviable pensar que una persona interesada en un tema, por ejemplo, ahora de COVID o demás, podría eventualmente pagar estos costos para acceder a un paper que le interese, ¿no? No solamente los costos de acceso, sino los costos de publicación, digamos, y de alguna manera los costos, al tener este cuestionamiento sobre el tema del acceso, las editoriales fueron mutando, digamos, su forma de obtener ganancia de esto, a través de empezar a cobrar cargos de procesamiento por artículo, ¿no? Los famosos APC, en esta placa se muestran un poco los promedios de lo que cuestan, o lo que costaban por lo menos en 2017, acceder, perdón, publicar una revista en cualquiera de estas editoriales que están en la placa, ¿no? Se dice que los APC es un costo que tiene que ver con la gestión del proceso de referato, que recordemos que el proceso de referato no se paga, eso lo hacen los científicos como parte de sus trabajos, pero bueno, supuestamente la gestión de ese proceso, el maquetado, la preparación del artículo para la publicación, el sostenimiento de la plataforma, eso sí es cierto, muchos de los que estamos acá trabajamos en conjunto con editoriales y con revistas y sabemos lo que implica sostener una plataforma web y las funciones de búsqueda, de preservación, pero bueno, de ninguna manera 2.500, y bueno, ahí sabemos que hay costos mayores que eso, justifican, digamos, el pago de estos costos, de alguna manera el APC está englobando muchas otras cosas más que tienen que ver con el prestigio y el nombre, digamos, de las revistas que cobran esos montos, ¿no? Además del costo real de lo que implica la publicación. Y por otro lado, bueno, reforzando esto mismo, ¿no? El poder, diría, excesivo de las revistas, como decía hoy, y de las editoriales que gestionan estas revistas de manera oligopólica, se vio reforzado, se ve reforzado por el poder de las bases de datos, de las bases de datos que indizan la producción científica llamada, digamos, de corriente principal, todos conocemos el Web of Science o Scopus, las bases de datos que tienen criterios muy exclusivos para seleccionar las supuestamente mejores revistas que se publican dentro de cada disciplina, recordemos que tanto el factor de impacto como su equivalente en Simago, en Parascopus, el Journal Rank, son índices que evalúan las revistas dentro de un campo determinado y le asignan un puntaje, y con eso le asignan un prestigio, ¿no? Y entonces eso de alguna manera determina cuáles son las revistas de corriente principal y cuáles están en la periferia, y entonces el prestigio se juega ahí, ¿no? Yo, mi artículo es bueno porque lo publicé en tal revista, no tanto por el artículo en sí, lo que se evalúa es en dónde publiqué, y no tanto el artículo en sí, porque se supone que ya fue evaluado por referís y por comités súper exigentes, pero el problema es que esto se traslada a la evaluación de las carreras individuales, de los investigadores, de los proyectos, de los grupos, y entonces pasa a tener más valor en dónde se publica que lo que se publica. Y sabemos que estas bases de datos tienen sesgos terribles, importantísimos, digamos que al ser tan exclusivas justamente están dejando de lado a un montón de revistas en todo el mundo que se publican dentro de esas áreas, y que bueno, por distintos motivos, o porque no están publicadas en inglés, o porque no cumplen con requisitos a veces que son tecnológicos, y no tienen que ver con la calidad intrínseca de los artículos, quedan afuera de esta base de datos. Por ejemplo, en este gráfico, lo que mostramos es que, bueno, esto es un relegamiento de 2019, ¿no? Pero según la Tindex Directorio, que sería la base de datos a nivel de Latinoamérica más completa que existe, directorio, estoy diciendo, ¿no? Catálogo, había 3.700 revistas más o menos editaban en Argentina, de las cuales podemos suponer que 250 están en el núcleo básico, que es, digamos, núcleo básico de CAICIT, es la fuente, digamos, que evalúa y determina cuáles son las mejores revistas dentro de nuestro país, y de esas 250, solamente 85 estaban en Scopus en 2019, y 18 en Web of Science. O sea que si vemos, hay un sesgo importante en estas bases de datos que no toman en cuenta, por distintos motivos, otro tipo de producciones que están evaluadas como de excelente calidad por nuestras propias instituciones. Entonces, bueno, la evaluación científica basada en las revistas es algo que está terriblemente cuestionado, ya desde hace bastantes años. Acá yo puse tres imágenes de tres iniciativas importantes que tienen que ver con este tipo de cuestionamientos a la evaluación basada únicamente en el factor de impacto de las revistas donde se publican los artículos, digamos. En el caso de Dora, la declaración de San Francisco, es una declaración, bueno, yo ahí después les puedo pasar las firminas para que accedan a los links, pero es una declaración que justamente lo que rechaza, o lo que propone, es que se dejen de evaluar las actividades de investigación únicamente por el factor de impacto de las publicaciones. Se reclama por otro tipo de elementos de evaluación que complementen esto del factor de impacto. Lo mismo en el caso del manifiesto de Leiden, que es un manifiesto originado por gente que son del área de bibliometría, especialistas en el tema, y que justamente lo que hacen es una crítica a la evaluación basada únicamente en estos indicadores. Se reclama que tiene que haber, obviamente, otra mirada cualitativa, no solamente cuantitativa, que hay que mirar los objetivos de la evaluación, o sea, los objetivos de la investigación y evaluarlo en función de eso, y la participación de otros actores y demás. Y más cercano, en nuestro caso, el caso de FOLEC, el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica, una iniciativa de CLACSO, que se inició hace un par de años, que está recogiendo muchos de estos cuestionamientos y que está impulsando por un cambio fuerte en los países de Latinoamérica, en nuestro caso participa tanto el CONICET como como otras instituciones de Argentina, que están apoyando este cambio de foco en el tema de la evaluación. Entonces, bueno, un poco volviendo al tema del acceso abierto, esto como introducción y contexto general, que me parece que es importante conocer de por qué después empezamos a hablar del tema de los repositorios. Hoy dije, las dos vías, la vía dorada y la vía verde, la vía verde, que es la de los repositorios, se proponía que los autores autoarchiven una copia de sus trabajos en repositorios institucionales, que no son otra cosa que archivos digitales abiertos en donde es posible, archivos, perdón, digitales abiertos creados por las propias instituciones, creados y mantenidos por las propias instituciones que desarrollan tareas de investigación, donde se pueda almacenar, organizar, gestionar, preservar y difundir desde allí la producción científico-académica que se genera, que generan los integrantes de esa institución. Y entonces, de esa forma, tener mayor visibilidad de las publicaciones, incrementar su uso de impacto, asegurar su acceso, su preservación a largo plazo y sobre todo, ¿saben qué? Tener, reunir dentro de la propia institución, tener como la propiedad de todos aquellos productos de la institución en los cuales, bueno, que la institución de alguna manera está financiando a través del pago de salarios de los docentes, de los investigadores, de todas las personas que forman parte de la institución. Es decir, que estos productos no estén fuera de la institución y haya que ir a buscarlos, no sé, a la revista donde los hayan publicado o a la base de datos que los indice, sino que sea la institución la que tenga la propiedad y una copia de estas producciones, más allá de que después se difundan por todos los medios que los investigadores crean conveniente difundir y distribuir. Esta es un poco la idea de los repositorios y por qué es tan importante que por más pequeña que sea, todas las instituciones creen un repositorio para albergar y guardar su producción científica, académica, institucional. Después ya sería decisión de cada institución hasta dónde avanza, digamos. Por el lado del acceso abierto, lo que se pretende es lograr la producción científica. Bueno, acá hay un panorama de qué pasa en el mundo, más o menos 5.700, esto lo chequeé haciendo estas filminas, son datos no evitos, existen repositorios en todo el mundo y 73 de esos son argentinas, de esos 53 están en las universidades nacionales y 46 en funcionamiento, esto de acuerdo al relevamiento que hicimos en mi proyecto de investigación. Son datos a 2019, este es un dato que crece bastante porque está avanzando en Argentina. esto a partir de la ley 26.899 que establece de alguna manera la obligatoriedad de esta política dentro de nuestro país. Acá yo también hice como una línea de tiempo donde fui punteando año a año, desde 2009 a 2019, un poco cómo fueron evolucionando estas políticas de acceso abierto, porque en Argentina se tomó tempranamente, digamos, la decisión de sumarse a la vía verde y iniciar el desarrollo de repositorios. Así que ahí se creó el Sistema Nacional de Repositorios Digitales y su comité de expertos. Se desarrollaron unos proyectos regionales orientados al tema de repositorios durante 2012 y 2013 que fueron súper importantes y que movilizaron el tema dentro de las universidades. Y bueno, después se arreglamentó la ley, se creó el portal y demás. En esta otra filmina yo puse un gráfico también de nuestra investigación donde lo que queríamos mostrar acá en distintos tonos, si se fijan, en distintos tonos de verde hay distintos tipos de repositorios que encontramos. Nosotros hicimos un relevamiento de todo el sistema universitario nacional para buscar iniciativas de acceso abierto y encontramos que además de repositorios aparecían otro tipo de iniciativas que nosotros no las habíamos ido a buscar pero que las encontramos y nos pareció importante marcarlas. Las amarillas o en medio naranja tienen que ver con la edición que en nuestro caso en Argentina hay una tradición muy fuerte de edición universitaria sobre todo, tanto de revistas como de libros. Y bueno, hay otra serie de iniciativas sin clasificar, que las marcamos en color violeta, que son otras iniciativas que difunden producción científica en acceso abierto y que no son ni repositorios ni editoriales ni portales de revistas y nos parecía importante marcarlo con eso. Si ustedes se fijan aquí, bueno, por ahí no se ve del todo en el gráfico, pero más o menos el 40% de las iniciativas que encontramos eran repositorios, el 41% un poquito más eran iniciativas de publicación editoriales o libros o revistas y el 20% más o menos eran iniciativas sin clasificar. Y había 19 universidades que no están en este gráfico que todavía no tenían iniciativas de ningún tiempo. O sea que el tema está avanzando bastante en nuestro medio. Por otro lado, bueno, hoy mencioné rápidamente el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, que es el portal que habilitó el MinSIP, a través del cual está reuniendo ahora más de 370.000 documentos que ya están depositados en los repositorios argentinos y a través de, bueno, por las características que tienen los repositorios, por la forma en que están construidos y los estándares de normalización que utilizan y porque son interoperables, eso permite que sus contenidos, y esto es importante, permite que sus contenidos sean recolectados por buscadores, por cosechadores, por distintos sistemas, tanto nacionales como regionales e internacionales, que hace que esos contenidos que están en el repositorio sean muchísimo más visibles que si estuvieran, por ejemplo, en un sitio web cualquiera. Porque están descriptos, con metadatos, porque tienen protocolos de interoperabilidad, entonces, por ejemplo, estos 371.000 documentos que están en el SNRD son cosechados por este otro portal que se llama La Referencia, que reúne publicaciones en acceso abierto de 10 países de América Latina que ya tiene más de 3 millones de documentos recolectados, donde ahí también están los contenidos de nuestros repositorios digitales. A su vez, La Referencia no lo puse acá, pero es cosechado por otros portales a nivel internacional que permiten que esto también se vea en otros lados. Además de que estos contenidos son capturados por los buscadores tipo Google o Google Scholar, con lo cual cualquier persona que en realidad busca en Google o en Google Scholar encuentra con mayor facilidad los contenidos de los repositorios. Y entonces, bueno, un poco recapitulando de este resumen un poco rápido, veloz, quería volver al tema de la ciencia abierta, como lo puse al principio, porque, bueno, es el tema, quería cerrar hablando un poco de ciencia abierta porque el acceso abierto fue punta de lanza en lo que es ahora en el movimiento general que ahora se denomina ciencia abierta. Es decir, es un proceso mucho mayor y la ciencia abierta, como dicen estos autores, que son un poco referentes también del tema del acceso abierto, en realidad es un cambio de paradigma, un cambio de paradigma en la forma en que se hace la ciencia. La ciencia no cambia sustancialmente con respecto a sus objetivos o a sus propósitos, a sus motivaciones, pero sí cambia fundamentalmente la forma, los métodos con los que se trabaja. El cambio no está en lo que se hace, sino en cómo se lo hace porque lo que se pretende ahora es abrir todos los procesos de la ciencia, no solamente la publicación o la difusión, que es por donde empezó el movimiento de acceso abierto, sino todo el resto de los procesos que están implicados en el proceso de generación de conocimiento. ¿Y por qué? Un poco por dos motivos que ya también los mencioné un poquito al principio. Primero, un motivo económico, si se quiere, social, político, social, que tiene que ver con que, bueno, sabemos, y lo sabemos más aún desde que empezó la pandemia, ¿no? Que la ciencia genera innovación, la investigación genera innovación, innovación que es aplicado a nuevos servicios, a nuevos productos, a solucionar problemas de la sociedad y entonces se persigue ese beneficio económico, ese beneficio social, esas aplicaciones y entonces es importante abrir esto. Y por otro lado, como decíamos al principio, para corregir un montón de anomalías y de problemáticas que tiene el proceso de comunicación científica que ya se venían viendo desde el pasaje del mundo impreso al digital y que era necesario corregir. Entonces, en este nuevo paradigma de la ciencia se dice que los principios serían que la ciencia tiene que ser abierta, que tiene que ser colaborativa, ya no podemos seguir trabajando solos, que tiene que ser hecha con y para la sociedad. Y en este gráfico que está en la página de CONICET, ahí pueden ver los distintos componentes de los que se habla en el marco de la ciencia abierta donde el acceso abierto es uno de ellos, pero acá fíjense que aparecen un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la evaluación abierta, con el proceso de evaluación abierta, con los datos abiertos, la cuestión de abrir no solamente las publicaciones, sino los datos que dieron origen a esas publicaciones para poder validar por una cuestión de transparencia y también para que puedan ser reutilizados. Bueno, que la ciencia tiene que ser colaborativa, es decir, que tienen que participar otros actores sociales, no solamente los científicos, sino que las personas comunes, los ciudadanos podrían participar de los procesos de generación de conocimientos y eso generaría también un ciclo virtuoso, digamos, bueno, laboratorios abiertos, innovación abierta, recursos educativos abiertos, obviamente el software libre y el hardware libre, acá entran otra serie de componentes en los cuales se está avanzando de a poco. Y de hecho, bueno, Argentina ha tomado este tema de la ciencia abierta en su agenda, este año, este año o el año pasado creo que se creó el portal de datos abiertos en ciencia y tecnología argentina, porque la ley también exige el depósito de este tipo de datos, ya hay poquitos conjuntos de datos, pero bueno, los repositorios existentes están empezando a incorporar estos conjuntos de datos que ya están siendo cosechados y puestos para visualizar desde este portal de la CITAR desde el año pasado, el MINCIT viene haciendo, además de esto, acciones de difusión, de capacitación y creó hace poco un comité asesor en ciencia abierta que va a hacer recomendaciones para todo el sistema científico-tecnológico al respecto. Y bueno, y finalmente, como palabras de cierre, nada, por ahí decir esto, que la ciencia abierta es una realidad, no es algo que es lejano o que está pasando en el primer mundo, sino que lo tenemos acá, a la vuelta de la esquina, ya, pero que presenta distintas modalidades y asimetrías en su implementación, digamos, todo esto que conté al principio del mundo de las publicaciones y de las empresas y del mundo, de cómo se vienen desarrollando las cosas en otras geografías, nos tiene que importar porque eso cada vez más impacta también en lo nuestro. Entonces, depende cómo se elija, qué modalidades se elijan, va a ser cómo van a terminar nuestros sistemas. En nuestro caso, América Latina y Argentina en particular tienen una amplia tradición tanto de publicación abierta, financiada por la academia o por las organizaciones, como una cantidad creciente de repositorios institucionales, ¿no? Entonces, esto es un camino hecho que es necesario sostener y fortalecer aún más y hacer que crezcan estas infraestructuras colaborativas para poder avanzar con soberanía, digamos, con propiedad sobre nuestros propios datos y publicaciones hacia un panorama de ciencia abierta que no esté, digamos, copado o cooptado por las grandes empresas editoriales que además no podríamos pagar, ¿no? Pero bueno, los principios básicos que creo que tenemos que defender es esto, ¿no? El conocimiento científico generado con fondos públicos es un bien común y el acceso a él es un derecho universal y bueno, y el acceso abierto tiene que ser sin costos tanto para lectores como para autores y bueno, poder avanzar en la medida que podamos hacia este horizonte. Así que bueno, esto es un poco lo que quería compartir, después quedo por ahí pendiente a las preguntas y lo que podamos conversar después. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Ahora le damos paso y recordemos que por el chat pueden ir dejando las preguntas que quieran para Marcela o para Romina que va a comenzar a continuación. ¿Se escucha bien, Romina? Buenas tardes. Sí, voy a iniciar la presentación para ver que te explica bien así comenzamos. Bueno, Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo que voy a presentar hoy es el caso de la Biblioteca Digital del CIN desde la perspectiva bibliotecaria ante el proceso de diseño, de gestión y de implementación y también de evaluación. Entonces vamos a proponer un poco una reflexión institucional así como el recorrido que se hizo y vamos a presentar un modelo de propuesta de autoevaluación y de checklist que me pareció muy interesante para que lo conozcan y que, bueno, tal vez puedan utilizarlo en sus instituciones. Desde ya, bueno, nada, quería agradecerle a Paula, a Virginia y también al rector Adrián Canelo tono por la invitación y para mí es un honor poder compartir la mesa con Marcela que posee amplios conocimientos sobre las bibliotecas, los repositorios, sobre el acceso abierto y la ciencia abierta. La verdad es que siempre nos encontramos en diferentes eventos que se organizan y la verdad siempre es una oportunidad para poder seguir aprendiendo y reflexionando y sumando aportes para crecer en esta labor diaria que tenemos que realizar todos y así que, bueno, muy agradecido. Inicio esta presentación. No sé por qué me está costando pasar, Paula, ¿La tenés ni idea? No, no, se ve solo la primera, capaz que la podés sacar y volver a iniciarla. Mira, con el, ya descubrí. Bien, bien. Bien. Bueno, un poco iniciar la presentación con las emociones que la historia de creación tiene bastante nostalgia por el recuerdo de Isabel Piñeiro y de Emiliano Marmonte quienes fueron, la verdad que todavía son parte importante de la biblioteca digital. No puedo dejar de sumar a esto también el contexto que trajo el COVID, la verdad que la pandemia nos atravesó y nos atraviesa, pero para aquellos que no conocieron a Isabel y a Emiliano, les cuento que fueron dos profesionales de amplio y profundo conocimiento sobre la biblioteca universitaria y los repositorios institucionales, ambos conformaron el módulo de bibliotecas del sistema de información universitaria, más conocido como Ciudad Sim, y bien se convirtieron en seres celestiales y nos dejaron muchos legados para las bibliotecas universitarias. Es así que aún sentimos su pérdida, pero también los aportes de su trabajo. Les menciono que en 2014, cuando les convertí a Isabel y a Emiliano la propuesta de los cambios de plataforma de la biblioteca del Sim, fueron bien recibidos con los brazos abiertos y desde allí nos ha llevado un tiempo de reflexión e intercambio profundo, pero pudimos conformar un proyecto equilibrado de calidad, de derecho y un proyecto desafiante también. Menciono estas características porque no son menores y forman parte importante del punto de vista bibliotecológico de la ciencia de la información. Equilibrado porque los profesionales que formaban parte construían un delicado equilibrio en el conocimiento informático, bibliotecológico y de la gestión de la información con entornos virtuales. de calidad por el amplio y profundo conocimiento especializado en el tema, de derecho, porque partieron de la base de un piso de conocimiento bien escalonado en acceso a la información y acceso abierto en materia de propiedad intelectual y creación de repositorios institucionales. En implementación de software open source como de FACE y en el conocimiento profundo en las instituciones involucradas eso es algo una convergencia de algunas que muchas veces no se da. Y también desafiante porque a pesar de poder instalar un sistema de gestión bibliotecaria como COA o PMB o algún otro se puede ver en el futuro la necesidad de converger en un mismo espacio la biblioteca, la biblioteca digital y el app team institucional. Es así que mudido por las obsolencias tecnológicas del buenís y las dificultades para la instalación in situ del programa en las diversas computadoras de cine y las nuevas modalidades de trabajo a distancia que ya en aquel entonces primaban los proyectos institucionales de la época se decidió pasar a un entorno web para la gestión de la colección bibliográfica y el acceso de sus obras en los diferentes formatos impreso o digital. Es así que la innovación traería consigo nuevas prácticas de la descripción bibliográfica y el acceso a la información. La evolución en cuanto a la historia y el contexto en la biblioteca del CIN fue creada en el 2000 desarrollada por Isabel contaba con más de 240 obras impresas y estaba todo registrado en ISIS. En el 2007 fui convocada yo junto con Emiliano y Luján pudimos iniciar un nuevo recorrido y hacer en el 2014 con un traspaso del Winises y en aquella época ya contaba con una colección del 1962 al 2012 se contaba con material multimedia ya en aquella época. Bueno se procedió al expurgo y luego se hizo la migración a Dixfax. Durante el proceso se realizó una encuesta a las instituciones miembros del CIN con alcance a los rectores y a las rectoras secretarios secretarias académicas bibliotecas y bibliotecarios y bibliotecarias. Desde los inicios a la fecha de la encuesta existieron grandes cambios en la comunidad de usuarios y usuarias cambios tecnológicos cambios en el consumo de la información en cuanto a su acceso y soporte. Es así que en los resultados más destacados se mencionaron bueno mencionamos algunas solicitudes y sugerencias de nuestros usuarios y usuarias que finalmente fueron conformando y dándole forma a esta biblioteca digital. Por una parte el rediseño de la web el acceso al material bibliográfico digital que todavía en esa época era un poco un sueño y se fue generando el desarrollo de una colección especializada para acceso de las áreas gerenciales la centralización de la producción documental que la bibliografía de las redes también esté a disposición así como de las comisiones la facilidad de acceso a la producción documental institucional alejar información sobre programas proyectos becas una colección especializada en normativa nacional de educación superior un catálogo de obras de reún conformar de repositorios de redes hoy tenemos varios pedidos al respecto normativas solicitantes alojadas de un mismo servidor o en copia en papel nuestros usuarios tenían muchas propuestas muchas necesidades que con el tiempo se fueron cubriendo finalmente se dio la elaboración de esta biblioteca digital y estas menciones estas funciones específicas de la biblioteca fueron transformándose en esta biblioteca digital que también funciona como un repositorio institucional bueno así se desarrolló y finalmente estas herramientas de gestión de la información estuvieron siempre basadas en servicios centradas en el usuario a modo de identidad institucional comentarles un poco que la biblioteca digital del SIN en el marco del consejo está especializada bajo la dirección general del SIN su misión es ser apoyo intelectual en el crecimiento institucional como organismo coordinador de políticas universitarias y su función es administrar el fondo bibliográfico a realizar las tareas de descripción circulación y conservación que permite el acceso a la información su colección se especializa en el sistema universitario nacional e internacional y sus servicios al usuario los podemos pensar de diferentes formas no quiero olvidarme de comentarles el SIN es un organismo de coordinación de política pública de política universitaria y su adhesión es voluntaria quiere decir que se sostiene con los aportes de las universidades nacionales provinciales y los institutos universitarios y es un órgano dentro de sus funciones principales un órgano de consulta ¿no? Bueno poniendo comentado un poco de las funciones de coordinación de consulta y propuesta de las políticas y estrategias de desarrollo universitario que realiza el SIN y este progreso de los proyectos que se fue dando a partir de la biblioteca por un lado estaba la biblioteca con sus funciones tradicionales su misión su colección sus servicios luego con la propuesta se fue transformando ¿no? en esta biblioteca digital que hoy está conformada un poco diferente un poco trayendo estas propuestas que tenían nuestros usuarios y también las necesidades institucionales así como las limitaciones que teníamos típicas de una institución y de el trabajo ya como virtual que era necesario desarrollar ¿no? Entonces podemos pensarlo ¿no? en los servicios prepandemia durante la pandemia y pospandemia pensando en los prepandemia en los servicios tradicionales ¿no? que se brindaban de forma presencial y durante la pandemia obviamente todos pudimos hacer esta adaptación digital y nos permitió nosotros pensar también en la pospandemia ¿no? en donde la colección del CIN si bien ya era híbrida hace muchísimos años brinda servicios de forma federal ¿no? entonces este hecho de brindar servicios de forma federal nos iba a permitir poder desarrollar otros servicios con la biblioteca digital este y la biblioteca digital tiene una colección que ya es especializada en educación superior universitaria con énfasis en la región argentina y latinoamericana y es una colección híbrida digital impresa se nació ya directamente y a la vez es un repositorio digital institucional y temático tu misión es crear una colección digital que permita reconocer en un solo portal bibliografía especializada como puente de conexión entre las obras los autores las instituciones el sistema de conexión interoperable la comunicación y la tecnología y los objetivos obviamente se centran en la difusión conservación actualización y producción de conocimiento bueno actualmente cuenta con un instructivo que se realizó para agilizar la carga de los objetos digitales en el formulario entonces durante la pandemia teníamos que dar respuesta también al depósito entonces se adaptó un formulario que fue aprobado por el área legal se llama dictamen de asesoría jurídica y se utilizó anteriormente era con el envío de la firma del impreso pero realmente tuvo que adaptarse a la situación durante la pandemia entonces el funcionamiento institucional se vio articulado por medio de este formulario para obviamente poder cubrir estas necesidades entonces los aspectos legales que tiene este formulario abarcan la ley de propiedad intelectual la ley de protección de datos personales y la ley 26.899 que ya lo nombró Marcela de creación de repositorios digitales institucionales es así que se implementa la modalidad de la nueva modalidad de aportantes de modo directo y modo indirecto antes no me quiero olvidar aquí yo les dejé como es el portal de la biblioteca digital cómo está dividido en comunidades en colecciones si ustedes escanean el QR van a ver cómo las comunidades se dividen en colecciones estas colecciones son temáticas y las comunidades se han dividido por tipo de obra así es un poco como se ha planteado obviamente con esta presentación lo que yo también me planteé es pensar y revisar con este con estas dimensiones que encontré para autoevaluar el repositorio poder repensar las comunidades las colecciones y todo el funcionamiento en general así que bueno después lo vamos a ver pero les quería dejar que si quieren después cuando se quede la presentación pueden hacer el scan del QR y bueno se implementó esta modalidad de convocar para la carga de obras digitales ya que contempla el acceso abierto y pensando un poco también esto que Marcela también dijo que las instituciones tengan las propias producciones muchas veces nos pasaba que había muchas publicaciones con logo institucional pero no las teníamos nosotros entonces bueno se implementó una propuesta esta propuesta tenía que ver con los aportantes en modo directo y en modo indirecto y los de directo son todas las áreas comisiones u organizaciones interuniversitarias que se encuentran normadas por el estatuto del SIN es integrado por todas las obras en formato digital con logo que tengan carácter de producción y de difusión de conocimiento y también hacen los aportan otras otro tipo de documentos que también tiene que ver con la voluntad institucional de los diferentes actores que están dentro del SIN que forman parte del estatuto de colocar sus obras digitales o la necesidad de difundir estas obras digitales allí dependiendo de la producción no hay ningún problema de subirlo los aportantes en modo directo son todos los organismos distintos del SIN que conforman los aportes voluntarios de otras instituciones en el proceso se garantiza el marco legal para el acceso y la visibilidad de la obra producida y depositada voluntariamente en la biblioteca digital en caso de que las cosechas se activen para la alimentación interna o propia de la biblioteca digital que no está funcionando en este momento se establece también este instructivo que deben estar acordadas con las autoridades institucionales correspondientes y contarles que aquí están los aportantes de modo indirecto y contarles también que actualmente la cosecha se da en el sentido externo en donde la base de datos unificada la BDU la BDU2 según corresponde es cosechada por ejemplo la BDU2 por XIML integrado y la BDU2 a través de un set en donde como está incorporado cuando se hace el proceso de carga de los metadatos solamente se hace un clic y se genera todo un proceso de forma automática que valida si tiene BIM Stream y solamente si tiene BIM Stream no se hace otro tipo de proceso directamente ya va hacia la BDU2 el resto no entonces tiene como este proceso de previo de validar los datos que van a la BDU2 y la BDU2 es solamente referencia bueno un poco en estas etapas de reflexión que pude hacer que recorrí hago como un pequeño resumen pensando como que fue transitada como para poder hacer una reflexión de las etapas recorridas etapa de creación que abarca desde la idea la evaluación de usuarios reales y potenciales tecnología normativa vigente cursos disponibles la etapa de la gestión que abarca la articulación de todas las áreas involucradas desde las altas gerencias hasta las más operativas dado que constituye diferentes grados de relación técnica legal administrativa sería deseable siempre que sea la base de la dinámica institucional que se define en donde se definen las comunidades las colecciones y las subcomunidades en la etapa de diseño técnico el rol administrativo que abarca la estructura de comunidades colecciones y subcolecciones del punto anterior obviamente en el display lo podemos encontrar como content la alta de usuarios administrativos permisos que lo podemos encontrar como access control y registro de metadata y de beamstream noticias y licencias en general settings y la etapa de implementación que abarca el trabajo profundo realizado por el equipo informático en acuerdo con las bibliotecas o repositorios testeo en producción arquitectura de la información definición de metadatos pruebas bueno acá me acuerdo siempre que mi vida nos enviaba la consulta para hacer test de diferentes productos y criticarlo seguramente algunos de ustedes también era un ejercicio muy lindo en la etapa de desarrollo técnico la carga de obras y metadatos control de autoridades revisión de los resultados arrojados por el motor de búsqueda revisión de la visibilidad y acceso de la información cargada bueno y la etapa de mejoras del circuito administrativo para incorporar las obras o documentos de la calidad de los metadatos pruebas de calidad de recuperación de la información de la amigabilidad de servicios y de otros servicios aníneos bueno el desarrollo de las etapas así como de los repositorios y de las bibliotecas es posible gracias a los profesionales involucrados y a las voluntades institucionales el artículo de Morales Vargas y Luis Codina que utilicé también para armar la presentación destaca en particular el perfil de las y los bibliotecarios y de las bibliotecas donde las bibliotecas cuentan con la trayectoria y experiencia acumulada y los bibliotecarios cuentan con la confianza del espíritu de la interdisciplinaridad y colaboración y la experiencia tanto la gestión como la preservación así como la curación de datos y por eso constituyen como el personal idóneo para abordar los proyectos de repositorio sin embargo no olvida que requiere de los especialistas en arquitectura de la información y diseño e interfaces centradas en el usuario durante la pandemia se dio muchísimo muchísimas consultas me vinieron también diciendo si que les parece tenemos una gran idea hagamos un repositorio bueno lleva muchísimo trabajo hacer un repositorio si bien puede haber muchísimos repositorios o todos los que se necesiten en una sola institución tener múltiples repositorios puede presentar un gran desafío entonces bueno se tratarán de ordenar algunas cuestiones para poder dar respuesta a las necesidades del usuario de tener un repositorio entonces por un lado informar y por el otro articular la posibilidad de que las obras estén a disposición aquí radica también la importancia del repositorio con valor la gestión más efectiva y transparente de la educación de la investigación y de los recursos es una necesidad por la que están transitando muchas instituciones de educación superior la pandemia puso en valor el hecho de poder tener desarrollado y en funcionamiento una biblioteca o un repositorio una biblioteca digital o un repositorio institucional que se accedan por medio de un portal web facilitando la acción a la información digital en base a las necesidades de la propia comunión por lo tanto es necesario para un repositorio que permita buscar identificar almacenar preservar recuperar importar y exportar por medio de etiquetas y metadatos que faciliten su recuperación es así que los repositorios institucionales democratizan el acceso al conocimiento de la información empodera a la comunidad que hace uso de sus servicios y herramientas los repositorios un poco repasando e intentando sentar bases para 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 arribar a una conclusión desde el punto de vista conceptual son sistemas de gestión de contenido a lo que ofrece los objetos digitales y servicios de valor añadidos y por otra parte son una vía de comunicación científica y académica si bien son una vía de complemento de un proceso de publicación difusión acceso y uso no son un canal único de comunicación y para crear gestionar y desarrollar y sostener el tiempo un repositorio requiere de una reflexión sociológica de la institución que permita generar instrumentos para su construcción como el puente necesario para comunicar las necesidades de la comunicación y el conocimiento sabemos que los puentes deben construirse sobre bases sólidas es así donde la creación de repositorios requiere una reflexión institucional integrada por la voz de todos y todas y bajo ninguna circunstancia es una herramienta aislada de la biblioteca y de los y las bibliotecarias o los informáticos podemos definirla en base a su valor como un puente integral institucional desde el CIN se ha tenido el apoyo para la integración y la articulación y desde el CUSIN se ha conectado con la sinergia del trabajo del módulo de biblioteca o sea en este recorrido hemos tenido una buena experiencia sin embargo siempre falta mucho y siempre es necesario evaluar las herramientas que uno tiene en este en este recorrido que se fue haciendo encontré un este un modelo ¿no? este modelo permite evaluar los atributos o indicadores a tener en cuenta a la hora de diseñar implementar y evaluar repositorios está diseñado específicamente para repositorios de datos ¿sí? pero cuando lo vean van a ver que es muy sencillo también para implementarlo al resto de los repositorios y poder adaptar esta evaluación yo simplemente tomo las dimensiones y las variables ¿sí? y después voy a hacer solamente un cambio sobre una que los dejo como disparador para para el uso en cada una de sus instituciones la interfaz de usuario remarca identidad organización etiquetado navegación usabilidad adaptabilidad visualización la localización búsqueda metadescripción identificación situación descubrimiento acceso y reutilización acceso abierto autenticación y embargo interoperabilidad reutilización en conservación almacenamiento restauración versionado difusión posicionamiento y promoción evaluación curadoría certificación métrica y en compromiso respaldo asistencia y aspectos legales si cuando uno tiene que describir cómo es su repositorio y poder dar cuenta también de evaluarlo parece que es un es una checklist que te permite hacer una evaluación general entonces yo lo que fui haciendo es tomar las diferentes dimensiones y variables y poder ver a través de las preguntas qué grado de se cumple o no se cumple o si necesito otras herramientas para poder evaluarlo fui haciendo ese trabajo que es un trabajo que está en proceso todavía fue haciéndolo pero todavía no está finalizado sin embargo quiero contarles que me parece destacable que tiene que ver y acompaña a la presentación esta última parte que tiene que ver con el compromiso institucional por ejemplo en respaldo política universitaria de fomento al acceso abierto de sus datos de investigación dotando el repositorio de gestión infraestructura tecnológica y sociabilidad financiera y qué pregunta la universidad cuenta con una política de datos de investigación en abierto el repositorio forma parte de las plataformas tecnológicas institucionales cuenta con dotación de personal bibliotecario dedicado los costes de mantenimiento y actualización son asumidos por la universidad existe promoción de la propia universidad y se estimula el depósito de datos de investigación académicos bueno si bien las preguntas como les digo están basadas específicamente en datos obviamente son súper adaptables a repositorios documentales y me parece que son muy interesantes para reflexionar y en el aspecto legal también muy interesante y habla de las condiciones de responsabilidades de la ingesta de intercambio y explotación de los datos de investigación y dice hay directrices que explicitan que regulen el depósito y uso existe un contrato un mandato un acuerdo formal para ser firmado por el generador de datos y el repositorio especificando los roles y responsabilidades de cada uno el autor reconoce al repositor que no está infringiendo ningún derecho de procedente electual se cautela el cumplimiento de la normativa vigente bueno en este sentido y también así se gratamente termina el artículo en donde destaca estas dimensiones justamente que yo también me parecían las más importantes de evaluación y compromiso institucional porque la verdad que son una condición de éxito y finalmente nos dice que muchas veces las instituciones y las universidades han explicitado su política de acceso abierto pero muchas veces deben producirlo en acciones concretas garantizan la adecuada gestión y sostenibilidad de estos repositorios en concordancia con su misión de generar y transmitir conocimiento ¿qué pasa? muchas veces lo que pasa es que se generan muchas políticas de establecer cómo debería ser el repositorio o inclusive la misma misión institucional y cuando la queremos traducir y llevarla adelante en tareas específicas por ejemplo reflejadas en el repositorio hay como un mundo que hay que conectar a través de este puente que es necesario construir y muchas veces es muy dificultoso bueno por mi parte nada más muchas gracias por su atención muchas gracias Romina ahora muchas gracias Virginia hola muchas gracias estoy sin la cámara porque tengo una conexión muy mala en este momento y quería terminar de escucharla Romina les agradezco en nombre de la biblioteca a ambas expositoras nos parece particularmente me parece que ambas exposiciones nos han brindado aspectos estratégicos vinculados a la planificación y desarrollo de un repositorio contamos también con la presencia de algunos invitados que queremos agradecer colegas que nos están acompañando Gualquiria Salinas de la directora de la biblioteca del docente a ver voy a tratar de poner la cámara a ver si me escuchan bien si bien si se te escucha bien bárbaro Gualquiria Salinas decía directora de la biblioteca del docente de CABA también se encuentra María Silvia La Coraza que es la presidenta de APGRA y Adrián Curti de la asociación de bibliotecarios de Rosario Fernando Díaz Pacífico de la Universidad Nacional de Rosario también Mariela Viñas y Karina de Lima de la Universidad Nacional de La Plata María Eugenia Leiva directora de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de General Sarmiento no sé si queda alguien más Paula no son los que también agradecer a todos los inscritos por supuesto y bien creo que habían dejado algunas preguntas o si alguno muteate Virgi porque me escucho yo si no sale con ruido muteate vos y yo leo las preguntas acá tenemos una pregunta de María Silvia La Coraza para Marcela dice gracias Marcela me gustaría saber como directora de biblioteca universitaria nos digas cuál es hoy el rol del bibliotecario en cuanto a promover el aporte de los investigadores a los repositorios y en la formación de los futuros investigadores Hola ¿ahí se escucha? Sí, sí se escucha bien Bueno el rol de la biblioteca bueno yo soy medio fanática de esto vivo hablando del rol de la biblioteca de los bibliotecarios en las bibliotecas universitarias y como no lo dijiste dije se lo voy a preguntar está bien es fundamental para mí bueno yo una de las cosas que siempre digo es que para mí los repositorios son como versiones ayornadas de las bibliotecas para mí las bibliotecas siempre tuvimos la misma misión que ahora se habla de los repositorios esto de reunir registrar preservar y difundir la producción de nuestras instituciones eso es básico para cualquier biblioteca ya no diría universitaria de cualquier biblioteca entonces en este contexto hoy donde los roles se están transformando y donde ya esto de reunir una colección para darle acceso a esa colección es algo que ya está quedando y más ahora con la pandemia donde no pudimos tener acceso a nuestros fondos para darles acceso o sea la misión de la biblioteca cada vez más para mí se resignifica en función de trabajar con la institución acompañando a la institución para bueno eso reunir registrar preservar la producción y en ese sentido y con todas las exigencias que tiene el acceso abierto la ciencia abierta todo lo que hablábamos hoy bueno se imaginan que para esto los autores los investigadores los docentes y nuestros alumnos también bueno necesitan una formación hay todo un mundo digamos de conocimiento de experiencia que nosotros tenemos que nosotros estamos formados o nos estamos formando para eso en el cual tenemos muchísimo que aportar y somos protagonistas digamos en prácticamente todo el mundo y mucho también acá en Argentina las bibliotecas son digamos el espacio dentro de la universidad o dentro de la institución que está generando los repositorios o las bibliotecas digitales como decía Romina en general somos los espacios dentro de las instituciones en donde se generan este tipo de productos somos nosotros quienes los estamos generando nunca solo siempre en conjunto siempre tiene que estar esto integrado con el resto de la institución no tiene que ser el producto solo del bibliotecario que se puso solo y lo hizo está bárbaro que lo haga pero no lo puede hacer solo lo tiene que hacer en conjunto con toda la institución y tiene que ser bueno también un poco parafraseando lo que dijo Romina un puente y tiene que estar ahí ayudando y formando de alguna manera ayudando interviniendo en la formación de los alumnos tanto de los alumnos como de los docentes y los investigadores para ayudarlos a cumplir un poco con todos estos requisitos que se están imponiendo de afuera pero también porque bueno tenemos la formación justamente para ayudarlos por ejemplo en el tema de la gestión de los datos que es el mundo que se le viene ahora a todo el mundo encima porque tanto con ICET como los proyectos de la agencia y en general en investigación se está empezando a exigir desde la formulación del proyecto que el equipo de investigación declare qué productos va a generar durante su proyecto de investigación en qué repositorio los va a depositar y qué conjuntos de datos va a generar cómo los va a reunir dónde los va a guardar para que no se pierdan cómo los va a describir dónde los va a depositar entonces todo esto son preguntas que los investigadores en general la mayoría no no ha recibido formación para esto ni está acostumbrado a hacerlo para nada entonces es todo un mundo nuevo cómo cómo se tienen que describir cómo se tienen que o sea se habla de que la gestión de los datos es desde el inicio del proceso de investigación porque por ejemplo si voy a hacer entrevistas ¿sí? y después voy a tener que publicar esas entrevistas tengo que de entrada contar con el permiso de los entrevistados ¿no? que sepan y en realidad que den su consentimiento que sepan y que den su consentimiento de que esa entrevista anonimizada etcétera ¿no? sin datos personales pero que podría estar después depositada en un conjunto de datos en un repositorio de forma pública digamos toda la cuestión de la gestión de los datos personales de los permisos que tienen que ver bueno con las personas con las que interactuamos durante nuestros procesos de investigación todo eso es un mundo ¿no? y como ahora la idea es que todo esté abierto que todo pueda ser escrutado ¿no? que todo sea transparente ¿no? y que pueda ser verificado validado y al mismo tiempo después reutilizado digamos que ese mismo conjunto de datos que yo generé para X cosa pueda tomarlo otro grupo de investigación para usarlo para investigar por ahí otro aspecto en el que yo no me no me dediqué entonces en ese sentido volviendo al rol del bibliotecario es fundamental que nosotros nos involucremos con todo esto que nos formemos pero además que nos involucremos no solamente haciendo un repositorio en nuestras instituciones sino también incorporando estas temáticas en los cursos por ejemplo de metodología de investigación en nuestras carreras por ejemplo en mi caso en humanidades es recontra usual que nos pidan bueno y nosotros además tenemos como la oferta ¿no? de cursos o de módulos de capacitación ¿no? además de dar un curso sobre la biblioteca electrónica y cómo se busca o cómo se busca en tal recurso bueno ¿cómo se trabaja con los datos? ¿cómo se reúnen los datos? ¿cómo se piensa en qué datos se van a generar acompañar estos procesos ya digo desde el inicio de los proyectos de investigación como una especie de bibliotecario algunos dicen bibliotecario integrado ¿no? o en los grupos de investigación el tema de la curaduría de datos digamos hay un montón de áreas nuevas en las que bueno tenemos que involucrarnos porque digamos el futuro está ahí digamos el futuro de nuestra profesión y de nuestro rol como profesionales de la información así que bueno así en líneas generales Silvia me parece que va por ese lado ¿no? bueno muchas gracias gracias a vos tenemos otra pregunta Marcela Adrián Kurti pregunta ¿cuáles son las principales asimetrías en la implementación o creación de los repositorios en acceso abierto? porque teniendo en cuenta el total de repositorios en el mundo parece muy poca la cantidad que hay en Argentina ¿cuáles son las asimetrías? perdón no entendí ¿cuáles son las principales asimetrías en la implementación o creación de los repositorios de acceso abierto? porque teniendo en cuenta el total de repositorios en el mundo parece muy poca la cantidad que hay en Argentina hola Marcela ¿cómo estás? ¿qué tal? la pregunta tiene me baso en dos cuestiones los primeros datos que diste la cantidad de repositorios que hay en el mundo y la cantidad de repositorios que hay en Argentina y después en una de las conclusiones decís que hay muchas asimetrías en la implementación de los repositorios y supongo que también en la creación ¿tiene algo que ver esa me parece poca cantidad de repositorios que hay aquí en Argentina con las asimetrías que existen? ¿si sabés cuáles son esas asimetrías? no yo me refería más que nada a las asimetrías que existen entre las regiones entre los países entre los recursos que tenemos nosotros por ejemplo para hacer repositorios y los que hay en otras en otras regiones en otros países yo hablé al principio también del tema de las editoriales y de de las modalidades ¿no? un poco lo que decía era hay que ver qué modalidad va a ampliar yo no no quise meter mucho en esta presentación sobre esto porque era más sobre repositorios pero bueno sabemos que en el norte global por ponerle una denominación que es donde estos proveedores sobre los que estuve hablando estas empresas oligopólicas de alguna manera ellos coparon digamos el acceso abierto ahora el acceso abierto lo dan las empresas Elsevier o o Wille o cualquiera de estas empresas tiene todo un menú de oferta de nosotros somos acceso abierto nosotros hacemos que tu producción esté en acceso abierto y entonces ahora además de que tienen gran parte del contenido científico en sus revistas tienen la propiedad ¿no? y nos impiden a nosotros contar con eso además se están apropiando digamos de alguna manera o están ofreciendo servicios que proponen por ejemplo crearte el repositorio ¿sí? o generarte digamos las métricas de uso de tu repositorio o sistemas para gestionar toda la investigación desde el inicio al fin entonces bueno hay un modelo de desarrollo que tiene que ver con esa tercerización con ampliar y que se profundice digamos esa tercerización que se inició con la propiedad de las revistas hacia toda esta serie de nuevas plataformas para la ciencia abierta que se están generando entonces bueno es fantástico porque vos pagás y te hacen todo no tenés que hacer vos no tenés que hacer absolutamente nada vienen y te ofrecen todo el paquete lo mismo que con los sistemas integrados para gestión bibliotecaria y demás entonces bueno ahí te resolvés el problema pero bueno tenés que tener una buena billetera entonces un poco el movimiento de acceso abierto para mí es totalmente incompatible digo pero de alguna manera las empresas fueron reformulando ante el avance de esta demanda del movimiento de acceso abierto fueron reformulando digamos sus productos sus servicios para seguir teniendo las ganancias que ya tenían y además ampliarlas en función de ofrecer el acceso abierto servido en bandeja digo yo de alguna manera bueno vos pagame yo te pongo las cosas en abierto pero por eso decíamos ahora bueno no importa por ahí no pagas por acceder porque las cosas están en acceso abierto pero tenés que pagar por publicar entonces qué pasa con nuestros científicos cuando tienen que publicar una revista y pagar 5 mil dólares o 3 mil dólares de APC para publicar una investigación en revistas de corriente principal entonces bueno el problema viene las asimetrías están por ese lado me refería más a eso en relación a que bueno hay que tener cuidado con el modelo de desarrollo que se elija y si nosotros creemos o estamos convencidos de que la investigación generada con fondos públicos es un bien común y que tiene que seguir estando en manos ¿no? y gestionada por la academia o las instituciones poner el nombre que quieras las universidades es el coliceto ¿no? o se lo vamos a dar a un proveedor para que nos lo gestione entonces en ese sentido hablaba de las asimetrías ¿no? y cómo quedamos nosotros en relación con estos desarrollos cuando son ellos los que ponen las reglas ¿no? y dicen este artículo es de calidad porque está publicado no sé en Nature o en tal ¿no? y si está publicado en otra revista no y yo te evalúo desde ese lugar ¿no? pero no creo que tenga que ver tanto con con la cantidad de repositorios la cantidad de repositorios en general viene avanzando desde que empezó el movimiento de acceso abierto en todo el mundo de forma más o menos pareja y casi todas las instituciones están desarrollando el suyo lo que sí sucede es que no todos los repositorios están tan poblados como querríamos digamos no siempre la producción científica está incluida en los repositorios que es el gran desafío ¿no? como decía Romina crear repositorio tiene un montón de etapas pero bueno una vez que lo tenés al repositorio tenés que llenarlo de contenido y eso sí es es bastante más lento ¿no? no sé si respondí ahí tu pregunta muy clara Marcela muchas gracias acá tenemos una intervención de María Eugenia Leiva que está escribiendo en el chat Leo dice creo también que existe mucha burocracia al interior de las universidades no es fácil calculo que es no no es fácil dar la discusión en los consejos superiores para la creación de los repositorios y la carrera académica se sigue invidiendo por donde publican nosotros tardamos muchos años en lograr la creación por el consejo y se necesita un cambio en la cultura institucional para que depositen en abierto también si uno consulta el RICONICET y se fija en la producción de la propia institución uno va a ver ahí que no no tiene todo lo que tiene el RICONICET ahí entonces hay una gran diferencia entre el repositorio institucional con lo que está subido a través del CIGEBA en donde ellos ya en el momento que están dentro del proyecto o del financiamiento de la investigación hacen una firma general para que su producción esté ahí y en las instituciones esa articulación no se da tan simple entonces hay un desfasaje importante también en los repositorios institucionales a nosotros desde el CIGEBA lo que nos pasa también es que pasa con las publicaciones de las editoriales universitarias o inclusive de las propias publicaciones de las editoriales universitarias que utilizan justamente y son parte de que es una publicación del CIGEBA entonces es una publicación del CIGEBA que la publicó el editorial pero nosotros no tenemos acceso entonces la idea es poder también crear un poco esta conciencia y también invitar a las editoriales universitarias a que no piensen la incompatibilidad de la legislación con el acceso abierto sino que hay compatibilidad y en esto me parece que también es necesario que todas las instituciones tengan algún tipo de espacio como lo generó la Universidad Nacional Nacional de Córdoba la boca o tener una asesoría legal especializada en propiedad intelectual digo desde lo más chiquito a lo más a un ejemplo específico y muy bueno como es el de la Universidad Nacional de Córdoba pero poder contar con eso digo el CIN lo tiene y desde lo tuvo enseguida y fue fácil pero yo entiendo que muchas universidades y muchas instituciones le cuesta muchísimo poder lograr esto y lo que dice también Eugenia el cambio cultural institucional que conlleva todo el repositorio porque la verdad si no está involucrada toda la institución en el repositorio es muy difícil llevarlo adelante esa es una realidad pero bueno me parecía que esto de los aspectos legales no solo es formación propia sino que en algún punto nosotros tenemos que estar formados y conocer pero hay alguien más de otras de otras profesiones ahogados otros especialistas que tienen que interactuar con nosotros y con la institución para que las vías estén bien articuladas y que ante cualquier duda puedan generar esa articulación generar ese instrumento que permita que los repositorios realmente estén más poblados yo creo que van a estar mucho más poblados si existe una buena asesoría en ese aspecto y también la formación no solo de los profesionales sino de los docentes sino de los editores de las editoriales de las revistas creo que incluso quienes hacen las revistas tal vez tienen más cultura del acceso abierto pero bueno no siempre se da así así que nada son muchos caminos yo siempre cada vez que me dicen y si hacemos un repositorio me da mucha gracia porque pienso en que parecería como algo tan liviano decirlo así y después el que lo remonta lo tiene que hacer ustedes vieron que llevaron muchos años no sé Eugenia cuántos años te llevó también cada uno puede contar una experiencia de muchos muchos años y que yo decía bueno hoy lo evalúo y debo tener un montón de cosas para mejorarle y capaz que cuando lo mejoro ya cambié la tecnología tengo que hacer un montón de otros desafíos nuevos pero me parece que forma parte de estos cambios que hablaba Marcela de las bibliotecas que van cambiando nosotros nos vamos adaptando y bueno estamos siempre en esta vorágine profesional de intentar conciliar esta necesidad social de la existencia de las bibliotecas de los repositorios porque eso también forma parte de nuestra profesión de poder dar respuesta a esta necesidad social también lo que pensaba al respecto de la exposición de Marcela en la que marcás esta cronología el tema de la ley fue algo que empujó bastante a las universidades a efectivamente empezar a pensar porque digo esto de lo que estamos hablando es que el repositorio es una decisión política que debe sustentarse con los hechos porque no es solamente la presentación de un proyecto sino es plasmarlo en la realidad a partir de la inversión en recursos humanos calificados para poder realizar un repositorio entonces se genera este juego político creo que es el que hablaba María Eugenia de las pujas que hay para poder llevar adelante Romina también calculo que es de esto de lo que estabas hablando es como dar fuerza a través de nosotros desde el lugar de la biblioteca a esta idea de que tenemos que ser incluidos también en este proceso porque tenemos los conocimientos y hay una formación constante de nuestra área en estas temáticas leo en el chat a ver si hay algunas agradecimientos no sé si alguien más le pregunta sí quería comentar agregar Paula que bueno nosotros en el grupo de investigación que bueno en el que participo en la Universidad de La Plata hicimos una investigación sobre justamente la situación y el grado de avance de los repositorios en el ámbito específico de las universidades nacionales no es de todos los repositorios de Argentina y tampoco es de todas las universidades sino nada más que de las nacionales es decir las que están agrupadas en el CIN el estudio lo hicimos en el año 18 el proyecto fue 18-19 y el estudio bueno medio como que todavía estamos cerrando y justamente en estos días estábamos terminando un informe completo que le vamos a mandar al MinCity y lo vamos a difundir ampliamente sobre justamente la situación de este grupo digamos de repositorios y ahí se vieron un montón de estas cosas que estamos comentando el avance es importante en esa línea de tiempo que yo marqué se ven si vos superpones sobre eso la cantidad de repositorios que se crearon por año vas a ver como cada uno de esos sitos generó un saltito inmediatamente después de la creación de la ley hubo un impulso de creación de muchos repositorios después de la reglamentación lo mismo cuando fueron los pictos yo lo dije hoy en la presentación cuando fueron los pictos sin en el año 2012 2013 esos que fueron específicamente en regiones en las universidades nacionales eso generó la creación de un montón de repositorios entonces es reinteresante ver cómo cada una de estas pequeños impulsos de las políticas públicas va generando cambios concretos en eso pero sí el avance es lento sigue siendo lento yo sé que en los últimos años 20 21 lo que llevamos del 21 hubo incluso muchos más repositorios que los que van a ver en el informe este que vamos a difundir pero ahí nosotros contabilizamos 53 viste que decía 73 según el directorio nacional internacional nosotros contamos 53 institucionales en las universidades nacionales y de esos había solamente 46 que estaban en funcionamiento cuando hicimos el digamos el estudio ¿no? esto debe haber cambiado pero insisto con esto porque bueno es lo que recién decía Romina hacer el repositorio no es instalar el software instalar el software se instala tendrás que conseguir un informático que te lo instale pero eso es lo de menos en realidad para que el proyecto funcione se tienen que alinear una serie de cuestiones tiene que ver con lo que decía María Eugenia Leiva también hace un rato de cambio institucional y sobre todo de apoyo ¿no? y de decisión para que esto avance y una vez que esté el poblarlo de recursos también tiene que ver con eso ¿no? y con la formación que decía Silvia de ir acompañando a los docentes para que envíen sus producciones y bueno igualmente en el informe este que les estoy comentando hacemos un montón de recomendaciones de cosas que se podrían hacer por ejemplo porque justamente nosotros tenemos 65 universidades en ese momento ahora debe haber como 70 ya entonces hay universidades que son muy pequeñas que no tienen muchos recursos a veces que ni siquiera tienen biblioteca o áreas de informática entonces bueno ahí hay que pensar a nivel del CIN me parece ahí nosotros proponemos ¿no? a nivel del CIN con ayuda de Rediago obviamente ir pensando en estrategias para armar repositorios compartidos tal vez en las regiones digo varias instituciones que puedan entre todas hacer un repositorio ¿no? compartir el costo la infraestructura pero avanzar digamos más de forma más homogénea y bueno Marcela en ese sentido me consultaron también durante esta pandemia claro muchos tenían como impedimentos con el tema del repositorio y decían bueno de forma transitoria podemos utilizar el repositorio del CIN pero claro digo es una herramienta que está para ser utilizada desde ya que cada universidad tendría que tener el suyo pero tal vez hasta que lo crean pueden estar en otro repositorio especializado o otro repositorio de otra universidad como ustedes proponen pero me parece que sí son políticas para tal cual para articular hay que activar cuestiones por ese lado lo mismo con la carga o sea la carga de contenidos bueno nuestra demanda por la interoperabilidad con el CIEVA de CUNICET y con los CIEVAS que hay en las universidades para poder volcar de alguna manera ágil la producción que los docentes ya están informando en sus CIEVAS cuando hacen los informes anuales que eso simplemente con apretar un botón nos puedan enviar por ejemplo la producción al repositorio que corresponda que el investigador designe donde quiere depositar su producción sería algo que facilitaría mucho la carga de contenidos pero que bueno o sea hay mucho por hacer y no es nada más que el software esto me parece que también es una idea interesante para dejarlo que a veces se piensa que hacer el repositorio es simplemente bueno instalar contratar a alguien que lo instale y eso es un pedacito ¿no? de todo el trabajo que implica y sin duda un poco la idea de esta mesa era la sensibilización al respecto de estos temas ¿no? de cómo de las dificultades y de lo amplio que resulta el tema digamos que no es justamente ni instalar un software ni se puede hacer de a uno ni lo puede hacer un lugar un sector que tiene que ser un trabajo mancomunado realmente teniendo en cuenta que las dimensiones del material que se maneja son muy grandes o sea no a veces por ahí excede es un poco por desconocer desde el lugar de que bueno uno no puede por ahí abarcar si no conoce el trabajo que esto implica pero un poco la idea de esta mesa era un poco esa creo que lo hemos logrado no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario para hacer si no Virgil si vos tenés algo si no creo que bueno simplemente agradecerles quería hacerle una pregunta Marcela en relación a los repositorios de datos de investigación si conoces desarrollos en las universidades en relación a esto mira uno de los hallazgos justamente de nuestra investigación hallazgos digo yo porque la ley proponía que se tenían que crear repositorios de publicaciones o sea de producción científica y repositorios de datos como separados o fusionados y la ley hablaba como de forma separada de hecho ponía plazos distintos o sea la ley dice que tenés que incluir en el repositorio las publicaciones a los seis meses de que se publicó algo tenés que depositarlo en el repositorio y los datos a los cinco años y en la reglamentación específicamente se habla de repositorio de datos y repositorio de publicaciones como dos cosas separadas porque bueno en general los repositorios de datos digamos tienen bueno los datos en sí son otras características claro tienen características que algunos pueden ser más parecidos pero que en general son bastante distintos y sobre todo como la idea es que permitan la reutilización bueno tienen formas de visualización porque ahí los tipos de archivos son bases de datos por ejemplo son archivos en general muy grandes muy pesados datos observacionales qué sé yo bueno entonces tienen cuestiones que tienen que ver también con la visualización y demás que hay software específicos para hacer repositorio de datos lo que pasó lo que nosotros vimos que está pasando en general en nuestro caso es que todavía estamos en la etapa de consolidar los repositorios institucionales digamos todavía muchas instituciones todavía no tienen yo dije el número son 19 de las universidades que todavía no tienen nada y las que tienen tienen bueno como decía hay muchas que están recién iniciando son repositorios que todavía no tienen salvo los más antiguos los más grandes que hace mucho están trabajando no tienen muchos contenidos hay repositorios que están con pocos contenidos entonces con todo eso que cuesta nosotros hicimos entrevistas a los gestores de los repositorios para esta investigación y la mayoría nos decía y cuando venga el tema de los datos no sé cómo vamos a hacer como que era en general como que bueno estamos avanzando hicimos esto logramos aquello que no sé yo pero de los datos era como que todos lo veían como algo más difícil y que era como otra etapa estaba el repositorio el segundo aspecto iba a ser crear la política la política de acceso abierto institucional que es otra de las cosas que exige la ley muy poquitas lo habían logrado hacer y muchas estaban trabajando en eso pero todavía muy lentamente y de los datos prácticamente poco y nada entonces lo que vimos es que lo que sí se empezó a hacer a raíz de la iniciativa esta de ciencia abierta de hace los últimos dos años es la decisión de empezar a incorporar los datos en los mismos repositorios pensaba eso yo para quienes todavía no disculpa pensaba para quienes todavía no no empezamos que por ahí sería por eso te preguntaba empezaron a hacerlo así digamos varias universidades viste que había 361 conjuntos en el portal este va a citar de 8 repositorios o sea hay 8 de los repositorios a nivel nacional que están empezando a incluir conjuntos de datos dentro del mismo repositorio que ya tienen hay un solo repositorio de datos que nosotros encontramos en nuestro relevamiento que está en La Plata en la universidad nuestra pero que es un repositorio que se llama medioambiental que se creó con el tema de las inundaciones en La Plata en el año 2013 se hicieron una serie bueno de investigaciones estudios y este repositorio se creó para guardar el material generado con esa investigación y bueno son datos medioambientales en general que son los que se ven ahí y el CEDICI empezó a incluir nosotros en memoria también estamos empezando a incluir Córdoba Río Negro creo que hay algunas más que han empezado a incluir pero todos dentro del CONICET todos dentro del mismo repositorio institucional que ya tienen en realidad la única experiencia que conozco acá en Argentina de gente que esté trabajando en crear un repositorio específico para los datos de investigación es la Universidad de Rosario no sé andaba por ahí Fernando por ahí Fernando no sé si está por ahí Fernando Díaz Pacífico creo que estuvo esta presencia acá María Eugenia dice que la Universidad Nacional de Córdoba ella entiende que tiene un repositorio de datos yo creo que lo están poniendo en el mismo repositorio de publicaciones por lo menos los que tienen hasta ahora y que cosecha de citar están en el mismo repositorio de publicaciones que siempre y Rosario sé que lo han creado que están trabajando con Dataverse que es un software específico para datos de investigación pero no lo tienen publicado todavía lo tienen o sea no se ve no está limpiado en ningún lado vos si ellos te pasan podés verlo pero están trabajando fuerte con eso porque además están haciendo formación de investigadores para que empiecen a depositar los datos en este repositorio que sí es específico de datos pero es la única experiencia que conozco acá en Argentina por lo menos puede haber otras es la única que la lleva adelante Paola y Giovanni muchas gracias bueno Virgi si te parece si no hay más preguntas no sé si alguien tiene algo si no cerramos pero bueno agradeciendo fundamentalmente a las dos por el tiempo por la predisposición y bueno siempre pensando que estos son aportes para la profesión también para la visibilidad de estas temáticas dentro de las universidades y también entre los colegas ahí Romina nos deja un enlace sí buenísimo gracias y después las presentaciones las tenemos Marcela si las compartís para tener los links después con nosotras ahora te te la mando por mail buenísimo bueno muchas gracias a todos y a todas gracias a ustedes gracias gracias buenas tardes y que estén bien todos chao gracias adiós gracias